¡Hola! ¿Cómo están? Ah, aquí está más preguida en la cámara Ahí está, gracias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles Oigan, muchas gracias por pusharle al video Y en esta ocasión les traigo un video sobre perfumes firma Que quizás te puedan funcionar, son perfumes económicos, medios Y hay uno de alta gama, o sea, no de alta gama, sino de diseñador comparado con los otros Bueno, son seis opciones y espero que muchas de ellas la conozcas Y si no, pues te voy a invitar a que las conozcas Bueno, vamos a empezar por el de alta gama Entre comillas, porque es perfume de diseñador Y uno que yo usé por muchos, no muchos años, sino creo que fue un año Porque era el único perfume que utilizaba y lo utilizaba del diario Y es The Only One de Dolce & Gabbana Esta es mi segunda botella Y te recomiendo esta fragancia de firma Ya que a mi perspectiva no es tan abrumadora No es con una estela tan amplia Tampoco es hostigante Ay, permítame tantito Ahí está The Only One es una fragancia con la nota de café muy protagonista También tiene violeta, naranja, bergamota Un tanto avainillada también Con pachulí, caramelo Es una fragancia que suena como tipo ámbar vainilla Pero tiene un toque gourmand Por el caramelo, por el café Que obviamente pues es comestible También tiene pera Tiene flor de azar Tiene creo que rosa Es una fragancia que a mi olfato es muy dulce Un tanto gourmand Es una fragancia que como una estela media Y con pocas atomizaciones Te puede funcionar muy bien para días fríos, frescos También para calor Pero moderando las atomizaciones Es una fragancia que yo utilicé por un año Fue mi única fragancia de salidas Fue mi fragancia de firma, de escuela Me acuerdo que era la que llevaba a la universidad Tenía una duración de 8 horas En aquel tiempo estaba súper bien No ocupaba más No era una fanática de la perfumería Pero sí me gustaba oler dulce Y este fue mi perfume de firma Por mucho tiempo Y lo disfruté Luego como que sentí que se me cansó el olfato Y yo dije Espérame tantito Voy a descansar de ti un ratito ¿Sabes? Pasaron 3 años O 4 Y la volví a adquirir Les digo y les comento Tengo el elbial y este Pero es una fragancia que disfruto bastante Que me gusta Ya no para firma Porque tengo muchísimas Que es una grosería tener perfumes de firma Para mí pensar Esto te lo recomiendo que lo pruebes Si te encantan los perfumes Dulces, dulces, dulces Y no obstante Si vives en un lugar donde hay frío Hay fresco Hay días muy livianos No hay tanto calor Te recomiendo bastante The Only One De Dolce & Gabbana El mío Por lo que investigué Es una fórmula de las antiguas Está súper amaradito Y es un batch viejito Entonces Está increíble Pruébenlo No sé qué tal las nuevas versiones Porque yo recuerdo Que era idéntico El aroma a este perfume Entonces Yo siento Que es una fragancia Que ocuparías probar Antes de comprar Pero si te gusta Black Opium De YSL Lo puedes comprar a ciegas Si te gusta Good Girl De Carolina Herrera Lo puedes comprar a ciegas Te va a gustar Es una fragancia fácil De enamorarte Y fácil de querer Si te gusta Lo gourmand Vamos con la siguiente La siguiente es una famosa Que ya muchos conocen Y saben Que es Cloud De Ariana Grande Yo lo tengo en su packaging Pero así es la botella Esta fragancia aquí La he olido muchísimo En varias personas Como perfume firma Es decir que Yo Yo en mi perspectiva Lo he olido Pero en dupes O en inspiraciones Como Sents Como Freiche Como perfumes Este Europeos O algo así Porque Donde yo lo he probado He sentido Que como que es más Dulce Y melcochoso Que llega a turdir En cambio aquí Tiene una nota De lavanda Más fuerte Que lo hace ser Un gourmand Con toques De lavanda Muy Muy Protagonistas La pera La lavanda Se siente bastante bien En esta fragancia aquí La vainilla Praliné Crema batida Me encanta Me gusta bastante Las notas amaderadas Y el almizcle En el fondo Hacen un cuerpo Muy bien En esta fragancia A mi lo que me ha caído Un poquito mal Es que Ya está Muy Masificada Las buenas Y las malas Lenguas Comentan Que se parece A Baccarat Rouge 540 Yo siento Que si se parece Pero me gusta Más este Ese olor A guante A látex Si es Si se siente Se siente Ese ADN Les comento Yo lo he utilizado Quizás como para Ir al super Y ir a acá O allá No tanto para ir al cine Ir a comidas Porque siento Que ya está Algo masificado Y si voy a un lugar Grande Ya lo usan Entonces Si tú eres De las personas Que no te importa Utilizar un perfume De firma Que esté masificado Esta es tu opción Porque a mi Lo que esto me enamoró Es la nota de lavanda Con el coco Con la crema Batida Con la vainilla Con el praliné Con estos toques De bergamota Y las notas Amaderadas en el fondo Fue lo que me enganchó Fue que me gustó Yo había comprado Su Dup Que era uno de Zara Pero Dije bueno Lo voy a comprar Porque se parece mucho Y si siento que se parece Y bla 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 Fui a tienda Apartamental A darme una vuelta Para ver este Y dije no 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 Lo necesito Y lo compré Entonces Te recomiendo Para perfumes firma Si Porque tiene buena duración Una estela media No te chutes Media botella Porque ahí Si es como que ya Atosillante Les digo Porque yo Donde lo he sentido Es que se echan Como 20 atomizaciones De este Y se siente el tufazo Aquí en Cloud Es muy fuertecita La nota de lavanda Y eso Me encanta Les digo Es Ya un perfume Masificado Pero Tiene su encanto Tiene su encanto Porque todavía sigue En mi colección Porque sigo No sé Como que quiero Tener esa esperancilla De que cuando yo lo utilice Sea así Así como por gusto personal Porque aparte de eso Es súper halagado Tiene buena duración Estela y proyección Le gusta a la gente Tiene buen porte Pues la fragancia Te recomiendo Que lo pruebes Antes de comprar Sí Porque quizás Te convenga Comprarlo en contratipo Para que no gastes tanto Pero a mi me gusta Específicamente Este de Cloud De Ariana Grande Vamos por la siguiente La siguiente Es otra De Ariana Grande Y es Ari De Ariana Grande Chéquense la botella Tan linda Este Ya lo había utilizado Antes Y es precioso Ari cuenta con Toronja Pera Es muy frutal Tiene un fondo Al mezclado Con toques De maderas Muy suaves Tiene Lirio Tiene bombones Tiene orquídeas Una fragancia Súper mega Dulce Frutal La nota de malvavisco Se siente bastante bien No No te sé Que jamás Se quita la nota Frutal En esta fragancia Me gusta bastante Súper halagada Juvenil Se disfruta Muy bien Alegre Yo creo que Para firma Te ha de funcionar Súper bien A mi esto Me encantaría Para firma Y cada vez Que me lo pongo Siento Que tengo 10 años menos Siento Como que es más divertido Como que es más leve Como que es más Casual Se me hace una fragancia Súper bonita Sé que ahorita Ya no está Muy de moda Porque pues Vinieron muchas más Fragancias de Ariana Grande Y no obstante Vinieron un montón De opciones más Entonces Yo esto te lo recomiendo Para firma Para gusto Para diario Para casual Se me hace una fragancia Tan bonita Y tan juvenil Duración 8 o 9 horas Se me hace Excelente Proyección media Estela media Lagado Bonito Para todas las edades No veo que Una persona De cierta edad No lo pueda utilizar Simplemente Es un perfume Todo terreno Que a mi me encantó Este de Ariana Grande De hecho Lo tuve primero Este que el otro Y este Es un amorcito Muy muy lindo Para firma Para diario Para tu día a día Se me hace excelente Vamos con la siguiente Chicas Y es este Que es de catálogo Y es impredecible De Essica Aquí está la botella Esta fragancia De Essica Vamos a probarla Por aquí Tiene una nota Que me encanta Que es Nectarina Vallas Caramelo Madera Jasmine Tonka Es una fragancia Frutal Floral Dulce Que Me gusta bastante Para el día a día Ya que en mi Tiene una proyección Media Con este La media Y una duración De 8 horas No está mal Tiene un precio Muy accesible Si lo compras En temporadas De oferta O si te inscribes Creo que a level Te puede salir Mucho más barato Esta fragancia Es más excelente Para la calidad Y el precio Que tiene Lo manejan Muy bien Tiene un cuerpo Para ser Tan económico Tiene bastante cuerpo O sea Tiene este lado Frutal Desde la salida Floral Corazón Y en el fondo Dulce Tonka Vanilla Caramelo Yo creo Que Essica Se sacó Un 10 Con esta fragancia Aquí Es la única Fragancia Que he conocido De Essica Hasta ahorita Entonces Esta me encantó Posiblemente Más adelante Conozca más Fragancias De Essica La recomiendo Super sí Super sí La recomiendo Muy 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 Alta calidad Esta fragancia De Essica Pruébenla 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 Yo creo Que no se van A arrepentir Si son De mi gusto Si tienen Los mismos Gustos Que yo Yo creo Que no se van A arrepentir Vamos por el siguiente Y el siguiente Es este Que es Galaxy Colors Femme De Rosalía Es un perfume Árabe Aquí tenemos Algo Super Mega Riquísimo Que miren Yo cuando lo probé Me enamoré Tenemos una salida De naranja Bergamota Con notas Como algo Dulce Frutal Como manzana Vainilla Ámbar Pachulí Almizcle Algo Como si fuera Fresia Jazmín Esta fragancia De aquí Es muy bonita Es muy frutal Fresca Divertida Para el día a día Por el precio Lo vale Creo que costará Como unos 600 pesos La botella Si no estoy mal Y se me hace Súper bien Es una botella De 100 mililitros Te va a entrar Todo O sea Te va a durar Para un año Un perfume Que te puede funcionar Perfectamente Para firma De verdad Hasta la botella Es muy linda Duración 7 horas No está mal Algunas pieles Le duran menos Te recomiendo Que lo utilices En época de calor Porque siento Que por el calor Los poros se abren Y aguanta un poquito más Para época de frío No te va a dar El ancho Ni el alto Te recomiendo Esto para época de calor Frutal Floral Dulcecito Fresco Para el día Te va a funcionar Perfecto No ocupas más Con esta fragancia De aquí Si eres una chica O un chico Que ocupa Dos o tres fragancias Esta para el día A día está Perfecto No obstante Económica Y una botellota Para mí Es súper recomendable Pruébenla Ahí me cuentan Ahí me chismean Porque yo sí la recomiendo Porque tiene un aroma Súper mega rico Vamos por la última Esta última Por el amor de Dios Otra De catálogo Es Satin Rouge De Lebel Satin Rouge De Lebel Tiene una Sintonía Particular Que es floral Dulce Esta fragancia Aquí No voy a hablar Mucho de ella Porque ya lo he sacado En varios videos Es una fragancia Desde la salida Sientes algo De bergamota Algo Cítrico Fresco De ahí Viene como algo Floral Flores blancas Y un toque De vainilla En el secado Con un poquito De ámbar Al miscle Unas notas Amaderadas Es una fragancia Súper mega rico Si tú eres De la vieja escuela De Lebel La vas a conocer Totalmente Y yo La recomiendo Para firma Para el día a día Por si no quieres Gastar tanto Ojo También vean Un límite Que tanto quieren O pueden gastar En una fragancia De firma En Lebel O en Esica Que son De la misma De la misma Campaña O de la misma Marca Entonces Te recomiendo Muchísimo Este De Satin Rouge Tiene una duración De cinco O seis horas No está mal Aparte La botella Es de 50 mililitros No obstante Es súper minimalista Y ocupa Poquito espacio Que eso Me encanta Esta botella Es muy bonito Me encantaría Tener más perfumes De Lebel Me encantaría Pero a veces Siento que están Un poquito elevados Los precios Y a veces Yo no cacho Las ofertas Me pasa a cachar Las ofertas En Lebel Entonces Es como que Sí, no Sí, no Entonces Les prometo Conocer más perfumes De Lebel Y de Essica De toda esta línea ¿Qué más puedo decir? Maravillas De esas fragancias Espero que les guste Muchísimo Este Esta temática Que les haya gustado El video Ya sabes Que si llegaste hasta aquí Te agradezco muchísimo El que te hayas quedado También te invito A Glam Perfumes Que va a estar el link En la cajita de descripción Para que vayas a unirte En Facebook Es totalmente gratis También te dejo Mi Instagram Para que vayas A seguirme Que por ahí andamos Nos vemos Cuídate mucho Un beso grande Bye